La leyenda más antigua se ha escrito hace más de 5.000 años. La historia comienza en Sumeria, entre los ríos y las murallas. Historia de inmortales. El secreto está oculto en una historieta, pero ha sido revelado el centinela de Uruk. Dos artistas, Robin Hood, Lucho, Oliveira. Una aventura. El centinela de Uruk. Que el camino venga a tu encuentro, que el viento sople siempre a tu espalda, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano. El centinela de Uruk. La novela escrita e ilustrada por Jorge Pérez Perry. Un homenaje a Lucho, Oliveira y a Robin Hood. Agosto de 2012. Editorial Dunque.